He recuperado alguno de los mejores addons packs para Minecraft Bedrock, los cuales contendrán varios addons comprimidos en solo una descarga, mejorando lo que sería Minecraft Bedrock, mas comencemos. Antes de comenzar no olvides suscribirte y dejar tu like que me apoyas demasiado con eso, DLCRAP. Empezamos el video con uno de los mejores addons packs si lo que quieres es tener dificultad dentro del juego, que harán que tu experiencia Minecraft mejore. En primer lugar observemos el sistema de mejora de armaduras y diferentes items, el cual estaría funcionando por medio de lo que serían estos nuevos libros que tenemos en pantalla. Cada uno de estos libros nos estará mejorando un aspecto diferente, en el caso del libro naranja nos estaría dejando utilizar herramientas varias. En cuanto al libro blanco nos dejaría utilizar lo que serían diferentes herramientas como lo que serían armas, el libro gris nos estaría dejando utilizar ciertas armaduras, El libro celeste nos estaría dejando utilizar lo que serían algunos picos, el libro morado nos estaría dejando utilizar enderpearls y demás items que están relacionados, y el libro negro nos estaríamos dejando utilizar armas a distancia como lo que serían tridentes y lo que serían diferentes arcos. Esos libros estarán subiendo por medio de lo que sería experiencia, cada uno de esos libros serán esenciales para poder utilizar el addon. También con este addon estaremos añadiendo lo que serían estructuras totalmente nuevas como esta de aquí, como lo que sería este barco de acá, en donde podríamos llegar a encontrar lo que serían bloques de portal, como pueden ver. También tendríamos lo que sería esta nueva animación a la hora de estar caminando, además contaremos con un sistema de dificultad mayor, donde podríamos llegar a conseguir zombies y diferentes mobs con diferentes efectos, como lo que sería este zombie mini de aquí, que tendría un efecto de velocidad y estaría aplicando diferentes efectos al golpearnos, además estos zombies cuentan con mucho más daño si no tenemos armadura puesta. Otra de las dificultades que tendremos es que al principio no podremos realizar lo que sería una mesa de crafteo, ya que dependeremos de un nuevo elemento, el cual sería este nuevo pedernal de aquí, que tendríamos que craftear con pedernal normal para que nos dé este. Este pedernal tendremos que estar utilizando con lo que serían las piedras para que nos den unos fragmentos de pedernal, como ven, aquí con esta piedra tocamos y nos estaría soltando los fragmentos para poder utilizarlos, el cual nos servirá para poder conseguir en primer lugar lo que será este cuchillo, el cual llegaremos a utilizar para romper lo que sería el pasto para que nos suelte un fragmento que necesitamos. Pueden ver, venimos y rompemos y nos estaría soltando de vez en cuando lo que sería este nuevo ítem. Este nuevo ítem nos servirá para poder conseguir lo que será un tipo de hilo nuevo, el cual sería este hilo de aquí. Y ya con este hilo podríamos llegar a conseguir las otras herramientas como pueden ver. Pero bueno, ya me alargué mucho en lo que será al principio, pero esta explicación es importante para que entiendan el addon en un inicio. A continuación vamos a hacer un repaso de algunas estructuras que podríamos llegar a conseguir con este addon. En primer lugar podríamos llegar a conseguir montañas de minerales como esta de acá. También podríamos conseguir dungeons de arañas como este de aquí. También mini torres como esta de acá. También podríamos llegar a encontrar estructuras como esta y además podríamos llegar a encontrar palitos tirados en el suelo. Podríamos encontrar casas abandonadas como esta que tienes en pantalla. Y lo mejor de todo esto es que solo es el 1% de todas las estructuras que podríamos conseguir. Ahora en pantalla te voy a poner todas las armas y diferentes herramientas que podríamos añadir con este addon. Aquí tienes un vistazo rápido de todas las herramientas que añadiría a este addon. Aquí tienes un vistazo de lo que serán las armaduras y también tendríamos diferentes objetos de lo que será el Terraria Tinkers y diferentes addons para mejorar nuestras habilidades en el addon. Algunas interesantes del Terraria Tinkers que nos ayudarán en la experiencia del addon son... El Anillo de Valentín, este nos estará aplicando lo que sería regeneración constantemente. El Lucky Horseworth, el cual nos estará aplicando lo que serían algunos efectos que nos ayudarán a salvarnos en ciertos momentos. Lo que sería esta concha de aquí que nos estará dando mayor movimiento bajo el agua. Y lo que sería una visión nocturna bajo el agua, que nos permitirá tener mayor velocidad en el juego. Además otro de los curiosos que podríamos añadir serían estos corazones de aquí que nos permitirán ampliar nuestra vida en el juego. Este lo podríamos conseguir por medio de lo que será un nuevo mineral, el cual sería este de aquí que se parece mucho a la Redstone. Este nos estaría soltando estos fragmentos de acá que nos permitirán craftear lo que serían los corazones. Haciendo que utilizar estos corazones sean esenciales para poder tener mayor posibilidad de sobrevivir con el addon. También tendremos diferentes mejoras en las dimensiones del juego, como la que sería el Nether y lo que sería el End. En cuanto a la dimensión del End, podríamos añadir lo que serían diferentes biomas como este que tienes en pantalla. En donde podríamos llegar a encontrar lo que serían nuevos árboles y lo que serían nuevos animales. También podríamos llegar a encontrar estructuras como pueden ver, mejorando mucho lo que sería esta dimensión, haciéndola más atractiva a la hora de explorarla. En cuanto al Nether, podríamos llegar a encontrar lo que serían diferentes nuevos enemigos como este que tienes en pantalla. También tendremos la posibilidad de poder encontrar estructuras nuevas como esta de aquí. También podríamos encontrar mini estructuras como esta. Entre mucho más contenido que podríamos añadir a lo que será la dimensión del Nether. También este addon nos permite tener lo que será esta mochila de aquí. Esto es un pequeño vistazo de todo lo que podremos hacer con este addon. ¡Misticraft! Este addon pack está inspirado en lo que será el misterio y lo que será la fantasía de Minecraft. Añadiendo muchas criaturas y diferentes biomas fantásticos dentro del juego. En primer lugar, observemos lo que será la mejora de los biomas, donde podremos ver que tendremos diferentes biomas mucho más grandes y más extensos. También podríamos llegar a añadir lo que serían diferentes estructuras como esta de aquí, donde podríamos encontrar lo que serían los Pidgeagers. Los mobs tendrían diferentes animaciones nuevas. También podríamos encontrar estructuras como esta de aquí, la cual sería una rana que estaría en medio de lo que serán pantano. También podríamos encontrar piedras como estas giradas en el suelo. Y podríamos encontrar mini champiñones como estos de aquí, en donde más notaremos cosas serían la magia, ya que podríamos añadir diferentes cosas, como lo que serían estas varitas de aquí, la cual nos permitirá utilizarla con lo que serán los enemigos. Como pueden ver, la utilizamos y estaríamos utilizando diferentes efectos, esto dándonos una experiencia de mágica dentro del juego. Vamos a ver algunos de los mobs que podríamos llegar a conseguir con este addon pack. Observemos en primer lugar lo que será este nuevo escorpión que podríamos añadir, como este de acá, el cual sería un tipo de elefante. También podríamos añadir diferentes versiones de Creepers como estas de acá, esta de aquí será una versión de piedra y lo que será una versión de esta latita. También podríamos añadir animales como este tucán de aquí. Aquí podríamos observar lo que serán las cedras que estará añadiendo el addon, lo que será la araña monarca, lo que sería el Creeper de lo que sería desierto y entre muchos más mobs que podríamos llegar a tener con este addon. Además, con este addon podremos llegar a tener lo que serán diferentes armaduras como estas que tienes en pantalla. También tendremos lo que serán estos nuevos cascos que nos permitirán tener iluminación dinámica en las cuevas. También podríamos añadir lo que serán nuevas mesas, de las cuales aquí tienes tres de las que podríamos añadir. Esta de aquí nos permitirá tener lo que será magia. Esta de aquí nos permitirá mejorar algunas herramientas. Y esta, si le damos algún ítem, nos estaría cambiando el ítem por otro. Como pueden ver, le di un bloque de arena y nos dio polvo de hueso. Ahora en pantalla tienes algunos de los biomas que podríamos mejorar con lo que sería este addon. Aquí podríamos ver lo que será un bioma de abedul. También tendremos generaciones nuevas con lo que serán las playas, donde podríamos encontrar palmeras con lo que serán cocos. Aquí podríamos ver lo que será un bioma de árboles de abeto. Esta de aquí será una de las estructuras que podríamos llegar a tener con el addon. También podríamos llegar a encontrar lo que serán torres como esta de aquí. Y esta de aquí sería otra de las casas que estaríamos añadiendo con el addon. Ahora veamos las mejoras que tendremos en la dimensión de Lend y la del Nether. Donde podríamos mejorar totalmente lo que sería Lend con lo que serían nuevos biomas. Como pueden ver, siendo muy parecido este al que ya pudimos ver en el addon de DL Craft. Solo que con este addon podremos añadir diferentes biomas un poquito mejores. Como lo que sería este de acá. Además que en estos biomas podremos llegar a encontrar lo que serían diferentes animales nuevos. Y diferentes dificultad totalmente nueva en lo que sería Lend. En cuanto a la dimensión del Nether, podríamos llegar a conseguir lo que serían diferentes nuevos biomas como este de aquí. En donde como pueden ver mantenemos lo que sería la estética de los árboles pero mucho más grande. Mejorando totalmente la ambientación de lo que sería el Nether. Además en esta dimensión podríamos llegar a encontrar lo que serían diferentes nuevos mobs. Donde podríamos destacar a lo que serían estos fantasmas que podríamos llegar a encontrar. Y algunos mobs como este de aquí que de un solo ojo. También podríamos añadir estructuras como esta de aquí. La cual sería un mini barco de lo que sería el Nether. Además con este addon tendremos la posibilidad de poder añadir lo que serían dragones en el juego. Los cuales aquí puedes observar lo que sea el dragón de fuego y lo que sea el dragón de hielo. Y esto es solo una pequeña muestra de todo el contenido que podríamos añadir con este addon pack. Estos dos addon packs harán que Minecraft mejore en muchos aspectos. Teniendo muchas más horas de diversión y mejorando totalmente la generación del juego. Si este video fue de tu agrado no olvides dejar un like que me apoyarías mucho. Sin más nos vemos en el próximo video.